Me sucedió de nuevo Estoy frente a tu casa Espero la señal Que haces por la ventana Esta mañana de nuevo me prometí Que haría lo imposible Por no volver a ti Pero solo el pensar En esa pasión loca El inmenso placer Que tu cuerpo provoca Esa sensualidad Que destila tu aroma Me quema, me calcina Soy un títere ya No pienso en el hogar Donde siempre he tenido Una fiel compañera La cual siempre he querido Hijos que esperan juntos Que haces por la ventana Hay sabor El sur Aunque el plato de olvidar La calle queda tu casa Siempre está en mi pensamiento Mientras el placer queda tu cama Me volvió a suceder Me encuentro frente a tu casa Espera, espera y no llega La señal con tu mirada Aunque el rato de olvidar La calle queda tu casa Siempre está en mi pensamiento Mientras el queda tu cama Hoy me murió una vez más Jamás a ti regresar Pero no puedo disimular La pasión que por ti siento Aunque el plato de olvidar La calle queda tu casa Siempre está en mi pensamiento Mientras el queda tu cama Tu figura, tu perfume Toda esa sexualidad Y ese calor que yo siento a tu lado Nadie lo puede igualar Aunque el rato de olvidar La calle queda tu casa Siempre está en mi pensamiento Mientras el queda tu cama Ya no me importa el hoy Solo pienso en el mañana Solo me importa el placer El placer que da tu cama No me importa el día No me importa el día Yo estoy en mi pensamiento No me importa el día No me importa el día